¿Qué es la conferencia de José Guadalupe Posadas? Y la figura de José Guadalupe Posadas con las calaveras garbanceras, las catrinas, es una figura de referencia para prácticamente todo lo que es el diseño gráfico de México en los últimos tiempos. Y tenemos la fortuna de contar para narrar esta figura de José Guadalupe Posadas, al mayor especialista en José Guadalupe Posadas, además de ser conocedor de todo lo que es el diseño gráfico contemporáneo de México, que es Agustín Sánchez, que prácticamente es la máxima autoridad en este tema. Que además ha tenido la deferencia de regalar a la imprenta como donación una edición especial de los trabajos de José Guadalupe Posadas en los años 50, hecho por la Universidad Autónoma de México. Y si todo va bien, pues vamos a ver si encontramos un hueco para que tengamos para el año que viene una exposición sobre José Guadalupe Posadas, que evidentemente el comisario sería él, porque sería la máxima autoridad. Hay que ajustar los tiempos, que no es fácil, y los presupuestos, que es más difícil todavía, pero creo que podremos llegar a una solución tendente. Yo ya sobro para todo esto, de manera que les dejo estudios con Agustín, que es quien nos va a contar muchísimo mejor la figura de José Guadalupe Posadas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mi suerte no es la primera vez que estoy en este espacio, que es un espacio maravilloso de la imprenta en el mundo. Pocos lugares en el mundo se han dedicado a las imprentas, a pesar de que las imprentas son la memoria real del mundo, porque nuestra memoria mental se pierde, pero la memoria en el papel queda para siempre. Bueno, ahora mientras no se pierdan las memorias de las computadoras, pero el papel ha quedado para siempre. Y qué bueno que aquí en Madrid de hace muchos años se ha rescatado en esta imprenta, en este museo. Yo le llamo casi museo, aunque aquí ya deberían ponerle ese nombre, el museo de la imprenta, porque es un museo, es un lugar maravilloso donde se puede recrear las maneras de conocimiento que tiene el hombre. Sobre todo en esta época que resulta difícil comprender para los jóvenes cómo hace apenas 50 años se ha cambiado el mundo con la computación, pero cómo cambió toda la industria, el mercado, cuando hace unos años quienes tenemos algunos pocos años que trabajamos en los periódicos y en los periódicos donde se tenía que hacer o en los libros las cajas para hacer las imprentas y que hoy simplemente todo aparece en la red. Bueno, pues esos son recuerdos que uno tiene que elaborar. No es mucho a la historia de la imprenta, de la memoria, porque tampoco en los muchos siglos que tiene el mundo realmente es muy reciente. Y es más reciente aún la litografía, que es lo que democratizó el arte, sin duda. La litografía, esta técnica permitió que por vez primera se hiciesen reproducciones de largo tiraje. Largo tiraje, hablo de 100, 250 o 150 ejemplares, que por primera vez se podía tener cualquier persona en su casa, podía tener una litografía, una pieza original, que es un poco lo, o una cincografía, que es lo que espero que veamos aquí pronto de Posada. Posada es un artista que nunca soñó, que nunca soñó que iba a ser el gran personaje que hace hoy en día. Posada nació en 1852 en una ciudad pequeña de México, que está al centro del país, casi, casi es el centro total del país. Una zona eminentemente católica, una zona que estaba vinculada a una ciudad industrial muy importante, que es la ciudad de León. y él empezó a trabajar la litografía. Esto que estamos viendo aquí es la primera litografía que se conoce de Posada, que son caricaturas de la época, y es muy interesante ver aquí, por ejemplo, cómo ya hay una calavera, que esa es una, si pueden ver, la calavera con guadaña. No es que Posada hubiera hecho siempre calaveras, pero sin duda hoy en día la propia globalización nos ha llevado a tener a Posada como el gran calaveras, gracias a las películas como Coco o a las películas de James Bond, donde, por ejemplo, la calavera se volvió un fenómeno increíble. Hoy, en estos días en la Ciudad de México, se celebra un gran desfile de calaveras que fue inspiración de la película de James Bond. Siempre digo, de una tradición milenaria que tiene tres años, donde miles de personas se reúnen en la Ciudad de México para desfilar por todo el Paseo de la Reforma, que es un poco como el Paseo del Prado, con los Champs de Lisette, y miles de personas van a este fenómeno, que es un fenómeno cultural muy interesante. Y Posada es el inspirador, de alguna manera, de esa historia. Pueden ver aquí la guadaña. Pero estas calaveras, esta es la más famosa calavera de Posada, que tampoco es una novedad, bueno, que empezó siendo un fenómeno que realizó Diego Rivera, que aquí se ve dibujado en un mural, en un gran mural que es el Hotel del Prado, que era un hotel que estaba en el centro histórico de la Ciudad de México y que el terremoto de 1985 lo derrumbó, se derrumbó ese terremoto. Y en ese terremoto Posada no era nadie, entre comillas. Posada era un señor que no hay ninguna, yo tengo 25 años investigándolo, y no hay una sola entrevista que le hicieran en vida, no hay una sola nota que hablara de él. Nada, era un señor que pasaba por las imprentas y ofreciendo sus trabajos. Era un freelancer. Entonces pasaba y le decían, a ver, hágame esto, hágame esto otro, y él lo hacía. Nunca pensó que su obra estuviera definida para un museo, por ejemplo. Él, todo el mundo lo conocía como Don Lupe, y así murió. O sea, Don Lupe murió en un barrio, en el barrio de Tepito, que es un barrio muy cutre, por decirlo en palabras españolas, a las afueras de la Ciudad de México, en un pequeño cuartucho, donde murió solo, abandonado, no tenía esposa, no tenía hijos, y se murió, y de ahí lo llevaron a enterrar al Panteón de Dolores, y terminó en una fosa común, entre los huesos de miles de calaveras, como sus imágenes, y ahí se murió, y nunca se supo dónde quedaron sus restos. No hubiera pasado nada, solo que empezaron a venderse, por las calles de la Ciudad de México se vendían estas hojitas, en Día de Muertos se vendían estas hojas, que se llamaban hojas volante, que tenían inspiración en París, donde los canarios, los niños canarios, que les decían en París los canarios, pasaban gritando las historias de nota roja, como la horrorosa historia del horroroso hijo que mató a su horrorosa madre, y la gente compraba esas hojas, o del que mató a su comadre por una relación incierta, o que mató al marido, nota roja, que le llamamos en México, o nota amarillista, y de repente un francés, un realista francés, Jean-Charlotte, lo vio y le encantó, y empezó a investigar, y pues había muerto en 1913, cuando en México había la revolución mexicana, para entonces tenía 66 años, y él como les decía hace un rato, había empezado a hacer litografía, empezó a hacer esta, esta es una piedra, esta es litografía lo que hacía, viendo el mundo al revés, que eso, pues yo creo que todo el mundo sabe, que la litografía se hacía en piedra, pues los que estamos aquí, se hacía en una piedra, y se trabajaba la piedra, y se entintaba la piedra, una piedra que además solo hay en Alemania, curiosamente, y se imprimía, se estampaba, y salían estas imágenes, esta imagen, esta imagen de un burro, que pueden ver aquí, está burlándose del gobernador, del estado de Guascalientes, que era además un borracho, un alcohólico, y la jeringa significa la trama, la misterio, entonces dice, nos alcanzaron, además era doctor, y dice, nos alcanzaron doctor, le dice el burro, y le dice, le dice el, sí, y ni rebuznar puedo ahora compañero, y aquí está el cuaderno, curiosamente, fíjense, es como estas epidemias, como la que acabamos de vivir, o que seguimos viviendo, 1861 eran los muertos, que habían en esa época, esta es una litografía de 1872, en 1871, cuando Posada tenía 19 años, un personaje que no había estudiado, no había escuelas de arte, no había escuelas de diseño, hoy nos resulta muy difícil entender cómo se ha especializado el mundo, cómo el mundo, pero en aquel tiempo, un dibujante podía ser diseñador, ilustrador, caricaturista, etcétera, etcétera, bueno, aquí Posada hace esta ilustración, y después, en el paso de los años, empieza a hacer otro tipo de trabajos, como esta sincografía, que esta es una imprensa al revés, que es la famosa calavera Catrina, que es sin duda, la imagen más conocida de México, y en México, la imagen más conocida, después de la Virgen de Guadalupe, obviamente, porque la Virgen de Guadalupe, es quien acapara toda la memoria histórica de México, pero esta calavera Catrina, que es esta, y que esta es muy famosa, que es una calavera, Posada hacía calaveras solo el día de muertos, solo por estos días aparecían estas calaveras, con estos, remate de calaveras alegres y zandungueras, los que hicieron empolvadas garbanceras, pararon de forma escalavera, las garbanceras eran las indígenas, que querían ser como las patronas, en México generalmente no comemos garbanzo, se comen el caldo de pollo, el colón de pollo, pero no hay tanto como aquí, que es lo cocido malo, entonces, los españoles que vivían en México, sí comen eso, y entonces, las indígenas mexicanas querían ser, querían imitar, como hoy queremos imitar mucho la cultura gringa, la cultura norteamericana, en ese tiempo se corría, y el texto que escribe, que no lo escribió Posada, se está burlando de todas estas historias, de todas las historias, sin embargo, con la revolución mexicana, que se requería un discurso nacionalista, Diego Rivera empezó a promoverlo como un discurso, como dedicar a una crítica al poder, y los catrines son los que tienen el poder, son la gente elegante, la gente rica, y él empezó a llamar, y esto creó una confusión enorme, porque Posada no le ponía nombres a sus obras, Posada le decían, a ver, hazte un dibujo así, y él lo ponía, y pueden ver aquí, la calavera de los fifís, que también es una calavera dedicada a los ricos, los fifís son los ricos, los poderosos, que es la misma calavera inserta, es decir, él ponía el cliché, y el editor decidía lo que se daba la gana, o esta calavera de la cucaracha, una fiesta de ultratumba, o estas calaveras temblorinas, que saben que vivimos en una etapa, en una ciudad con mucho movimiento, o han salido a las calaveras de solteras, viudas, casadas y doncellas, o el panteón de las pelonas, que es una cartón de los años 20, en los años 20 se da la primer gran movimiento de renovación de feminista, cuando las mujeres deciden cortarse el cabello, y les decían las pelonas, y una gran época de agresión a las mujeres por quererse, de alguna manera, quien dice que las pelonas son las primeras, el primer gran movimiento feminista que se da en México. Y bueno, y aquí está la calavera que hace Diego Rivera en 1947, y que genera un proceso de cultura enorme. Pero Posada es más que las calaveras, Posada, la obra de Posada es inmensa, la obra de Posada, no sabemos, no sabemos cuántas obras hay, cuántas obras ha hecho, pero Posada, por ejemplo, es autor de una de las imágenes más icónicas de México, el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, es este señor, que aquí estamos viendo la sincografía, y que nadie sabía cómo era, porque él murió, fue quien inicia la independencia de México, y Posada es uno de los autores que hacen su imagen. El 15 de septiembre es una fiesta mexicana que se hace con, en muchas casas se pone esta imagen del padre de la patria, y es una de las imágenes que hace Posada, entre otras. Quiero decir que Posada, siempre digo que estaba en todas partes, en todas las casas mexicanas, en todos los lugares mexicanos, porque Posada hacía los juegos infantiles, cuando no había internet, ni televisión, ni radio, Posada había creado un mundo, un mundo de juegos de mesa. Hace unos años hice aquí una exposición, aquí en la Embajada Mexicana, hicimos un juego de la OCA de tamaño gigante, y se hicieron unos talleres para niños, y los niños españoles que fueron estaban felices, porque como ya nadie juega en el piso, estos niños podían tener ese espacio de juegos. Aquí se lo voy a poner, por aquí está. Fue muy impresionante ese experimento que hicimos, no sé si conocen aquí en San Jerónimo, este juego de la OCA, que yo lo puse especialmente, porque sé que aquí todavía hace unos años había en televisión el juego de la OCA. Esta imagen la hicimos en una reproducción de 4 por 5 metros, que esto lo podemos hacer aquí un día, y es impresionante la sincografía, ven la cantidad de dibujos que hace Posada, y hicimos un dado gigantesco, y aquí estaban los niños jugando con... Bueno, este tipo de cosas estaba en todas las casas mexicanas. Esta OCA estaba en el juego de la lotería, que es el bingo, bueno, no sé cómo se llama, el bingo que además era un juego que tenía un doble sentido, tenía el sentido del juego, con haber que llenar la tablilla con las... Y que además hacían adivinanzas, el que le cantó a San Pedro, hoy poca gente sabe que San Pedro le cantó a San Pedro, entonces a Cristo, entonces ponían la ficha en San Pedro, o la cobija de los pobres, que era el sol, el que espera desespera, que era la pera, y así por el estilo, son los juegos de mesa que hacía José Guadalupe Posada, o este, por ejemplo, que era el juego del Nuevo Coyote, que se jugaba un poco como las damas chinas, o sea, de comerse el coyote a las... Entonces, o este que es espléndido, que es también un juego de toros, una correa de toros, que se tenía que llegar al castillo de Chapultepec, que era uno de los pocos castillos que hay en la Ciudad de México, que es el único castillo que hay en la Ciudad de México, y que se jugaba, bueno, la tradición española en México ha sido muy fuerte, también, de los juegos de los toros, o esta es la lotería que les decía, que eran pequeñas estampas, y en las casas se jugaba con los cartones de las hojas, y entonces estaban los personajes, y la gente jugaba con cuáles son los... Cuando digo que estaba en todas las casas, es porque además de estas historias de juegos de mesa, estaban también, bueno, los cuentos infantiles. Mucha gente piensa que Pinocho, Blancanieves, o Cenicienta son de Walt Disney, y pues no, son varios autores, y en México se hacían. Este tipo de litografías son parte de la donación que he hecho aquí a la imprenta, son cuentos infantiles, la realidad del teatro infantil, Blancanieves y los Siete Enanos, que aquí los estamos viendo, canciones de cancioneros, cartas de amor en un país analfabeta, como era México, la gente iba con los evangelistas, así se les decía a las personas que les iban a escribir, la carta para la novia, la carta para la madre, la carta para las... Y esto que, por ejemplo, Octavio Paz hablaba del surrealismo mexicano, como en México no había magia negra, sino magia prieta, o sea, nosotros en lugar de decir los negros, hablábamos de la magia prieta, que son, vean, las figuras surrealistas que están aquí insertas en esta pieza, y bueno, el homenaje a la imprenta, aquí están la explotación infantil, por desgracia ha sido de toda la época, pero aquí los niños eran los que iban a vender estos trabajos a la población mexicana. Ahora bien, no solo se hacían estos trabajos posada, posada estaba en todos los anuncios, el Palacio de Hierro o el Puerto de la Cruz es un poco como los grandes almacenes de finales del siglo XIX, del siglo XX, y estos son, un investigador siempre les digo que es como un detective, aquí encontrar la firma de posada, fue una de las cosas que me llevaron a descubrir que esta había hecho, a veces un anuncio que había hecho, que había hecho este, se dio en cuenta que estos negocios eran como el corte inglés, el Palacio de Hierro, que por cierto eran por los barcelonetas pobres, los franceses que iban a América, a hacer la América, y que aquí también, como pueden ver por acá, fue un descubrimiento de buscar la firma de posada. Y aquí en los grandes almacenes, acabamos de ver ahora, por ejemplo esta cosa, los que fuimos a ver, la ropa esta, que estaba ahí el anuncio de 1800, de capas de año, este tipo, o estos trabajos, este por ejemplo es un fogón modelo, que hizo posada para ilustrar un libro del chef francés más importante del siglo XIX, es decir, yo sé que posada no solo hacía calaveras, es más, calaveras era lo menos que hacía, pues hace una cantidad de ilustraciones, como este fogón de este libro francés, este libro de oraciones, que si se quiere ver a lo mejor forzado o no, ese torito es muy picasiano, aunque es antes de Picasso, aquí de un Belén, de posada un libro de oraciones, que son de repente obras que no son muy conocidas, como este anuncio de las píldoras antivillosas, que debía tomar Putin, en Rusia, entonces en Rusia debía publicarse el uso de píldoras antivillosas, ya verían como todo quedaría en paz, que aprendan a México donde la paz es un hecho real, desde que todos usan dichas píldoritas, es un anuncio de publicidad que hacía, o esta biblioteca del niño mexicano, que es la primera historia que se hace para niños en México, hay que recordar que la iglesia católica, que igual que aquí en España, había tenido el monopolio de la educación, pero en México a finales del siglo XIX, el gobierno rompe con la iglesia, y empieza a crear sus propias instituciones culturales, y esta es la primera vez que se escribe para niños, los niños no existían, cuando uno piensa en la educación, para los niños antes del siglo XIX no existe, era impensable, de hecho el capitalismo genera la educación, con todos los males que generaron, también generaron cosas buenas, como la educación, la posibilidad de educar a los personajes, y esto además nos permite ver que Posada era un personaje que a pesar de las carencias que había educativas en muchas partes, tiene influencias como Manet, este es el fusilamiento de Maximiliano, que es la misma imagen que habíamos visto de Posada, que es Posada, les digo estaba por todas partes, en estos carteles que se pegaban en las paredes por las que es la ciudad para anunciar, esto es el Teatro Guillermo Prieto, lunes 11 de septiembre de 1905, el Cerro de las Campanas, así se llama el Cerro en Querétaro, donde fue fusilado Maximiliano, el emperador de Habsburgo, que habían llevado parte de Napoleón para gobernar a México, este fusilamiento que fue muy famoso, es una de las obras de Manet muy importantes, la realiza Posada, aquí está Maximiliano con sus barbas típicas, y esto es una obra de teatro, esto se pegaba en las paredes de las calles para que la gente viera lo que iba a ver, y lo que es curioso, la investigación es interesante, un día me llamó un ex alumno para decirme que había encontrado un cuaderno gigante que quería que yo viera, y yo fui a verlo, y resulta que para que vean que algo sirven los impuestos, que los empresarios teatrales, cuando hacían una obra, tenían que pagar impuestos, y hasta hace muchos años, los impuestos se pagaban, compraban timbres al Estado, compraban un sello, entonces compraban sello, lo pegaban, lo pegaban en uno de estos cuadernos gigantes de contabilidad, agarraban el cartel, lo doblaban, le pegaban los sellos, y se guardaban, estos sobrevivieron gracias a eso, porque su destino, su destino era quitarlos de la pared y tirarlos a la basura, o sea, es un fenómeno curioso, la obra de Posada, como la obra de muchos ilustradores, que jamás pensaron que iban a durar eternamente, porque estaban hechos para lo efímero, para el momento, como el que hace un cartelito, como uno va pasando por la calle y le reparten un cartel, y uno lo agarra, lo ve y las veces lo tira a la basura, bueno, este era el destino de estos carteles con el tipo de Posada, estos carteles que además nos dejan un retrato de la vida cotidiana, como esto que era muy famoso en las ferias de pueblo, que era el palo encebado, que ponían un palo con cebo, como pueden ver, y la gente tenía que subirse y tenía que llegar arriba, porque arriba estaban los grandes regalos, que era ropa, a veces dinero, entonces había una broma, cuando un pobre iba muy elegante, le decían, ¿dónde hubo palo encebado? ¿Por qué sacaste esa ropa tan elegante? Porque aquí ven la gente gritando, favoreciendo de que ha este palo. Las imágenes, además de agradar, además de ser un estímulo a la visión, también nos permiten hacer un conocimiento de la vida cotidiana, es una historia interesantísima, aquí este es otro de los tipos de juegos, que era atravesar como en equilibrio, como un barril, que se iba dando vueltas y teniendo que atravesarlo, y más de las veces se caía al piso. Entonces vean, el tipo van subiendo, bajando, y aquí están viendo cómo la mayoría se van a caer o algunos se salvan de esto. O los primeros bailes de fonógrafo, que también a veces pensamos que todo es eterno, pero es muy reciente el fonógrafo. El fonógrafo también es de hace apenas 150 años, una cosa así, aquí están en los bailes populares de la época, que pasa que las ilustraciones nos permiten ver también lo que somos, lo que hemos, o sea que Posada hace un trabajo de ilustración maravilloso, que va desde esos anuncios, acabamos de estar ahora también caminando por el letra, es una botica, cuando no había esas farmacias, todas las boticas, y aquí están en el Mineral de la Luz en la plaza principal de la ciudad de León. Es decir, de nuevo, es un trabajo de litografía espléndido el que hace Posada, que hace este tipo de cosas, los libros ilustrados de la Biblioteca Católica, la ciudad de Guanajuato, que es una ciudad emblemática de México, uno de los primeros periódicos de 1884. Este que es curiosísimo, dice cómo se deben ver las mujeres, las bonitas, las feas, las, este, las, ven, aquí, las mujeres feas, que hoy, las simpáticas y las bonitas, o sea, todos los estereotipos de las, que todo esto es litografía, es un trabajo de litografía espléndido, el que hacía, el que hacía, el que hacía Posada, con Posada, como les dije, no había estudiado en ninguna escuela de arte ni en ninguna facultad y sin embargo, llegó a ser profesor de litografía, este es un espléndido trabajo que hace un plano de la ciudad comercial, Aguascalientes nació, perdón, Posada nació en Aguascalientes, pero se va muy joven a la ciudad de León, que era una ciudad industrial, una ciudad que fue durante muchos años la cuna de los zapatos, de los curtidores, es decir, antes de que eran los chinos y sus cochinadas, el trabajo de zapatería se hacía en la ciudad de León, que se importaban y eran, hoy está derrotado por los chinos, no, 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 como todo el mundo no se salva de las cochinadas, decimos, por los chinos y este trabajo, este es un espléndido plano comercial de Posada, que hacía y él llega, llega justamente a la ciudad de León, después llega a la ciudad de México y ahí hace estos trabajos maravillosos acerca de los trabajos también renacentistas de la fealdad, ¿no?, que está haciendo, es decir, en México durante muchos años se ha manejado el discurso como que Posada era un trabajo indigenista porque tenemos una mentalidad en México que se ha generado acerca de, México hay una especie de amor-odio a España, ¿no?, pero mucho, mucho motivado por los propios gobernantes que lo han manejado así, sin entender que la riqueza cultural de México está más allá, más allá de, de, de un odio-amor, de historias que han pasado que uno no puede negar históricamente la influencia de España ni de Roma ni de los fenicios, de todo lo que ustedes tienen aquí, los árabes, o los africanos o los asiáticos. Esta es una de las primeras calaveras que hace Posada, ¿no?, que también es una obra de 1882, ¿no?, que está, vean, la elegancia casi, casi como una calavera quevediana, ¿no?, y es una de las obras que la hacía en la imprenta del abuelo de Octavio Paz en nuestro premio Nobel, ¿no?, que está en la, en la parte ilustrada, ¿no?, con, 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 con este, con las obras, ¿no? Yo, curiosamente, estaba buscando las imágenes religiosas que también tienen una cantidad maravillosa de, de imágenes, pero no sé por qué no, no trae nada del archivo, pero, bueno, Posada, pues, es, yo tengo, como les decía, tengo muchos años investigándolo y una de las cosas más importantes es ver cómo Posada es el gran creador de la imagen de lo mexicano, ¿no?, lo que nos permite entender la obra de los mexicanos, lo que somos los mexicanos, pero que además rompe, aunque sea manipulado al revés, con esta idea de, de lo indígena, ¿no?, sino, Posada entendió muy bien, o por, o por lo menos inconscientemente le quedó muy claro que somos una amalgama de culturas, ¿no?, que somos un país, que somos ya ahora un mundo globalizado donde no puedes negar al otro, ¿no?, es decir, hoy en día con todo lo mal que podamos hablar del capitalismo, que podamos hablar muchísimo mal, de la globalización que podamos hablar muchísimo mal, hoy tenemos que entender que somos un mundo que cada vez somos más iguales, aunque no querramos, aunque no lo busquemos, donde las culturas se están entremezclando desgraciadamente unas oprimiendo más que otras, como de repente pensar que el McDonald's va a acabar con la paella o que este tipo de cosas, que sin embargo es inevitable o puede ser inevitable, puede ser parte del conocimiento de la historia esta tarde de evitarlo, ¿no? Pero Posada es eso, Posada a mí me ha seducido mucho porque justamente ya les digo, aquí lamentablemente hay imágenes religiosas, pero Posada hace decenas de imágenes como aquí en México, en todos los pueblos había el santo del pueblo, o sea, Santa Inés, San Gervasio, Santiago, San Pedro, San Luis, santos, todos los santos del mundo, y entonces en cada pueblo posase esa imagen y entonces la gente lo compraba en cinco centavos que no era nada, entonces esa imagen iba a caer a las casas de la zona y luego la gente compraba el retrato del escándalo de la semana, ¿no? Así como estas historias de amarillistas, historias de los crímenes que pasaban gritando esto que se hace rato, el crimen que sucedió en la calle tal, el hijo que se convirtió en víbora porque una maldición de sus padres, ¿no? Que después en las ferias populares también se hacía esto, o el hijo que se convirtió, la hija que se convirtió en una tortuga por volverse a la prostitución, ¿no? O la hija que desobedeció a los padres y se convirtió en piedra, ¿no? O la gente que volteó, quizá algunos recuerden cuando íbamos a la iglesia y decían no voltees atrás porque te conviertes en estatua de sal, ¿no? Entonces, muchas de estas leyendas posadas se ilustraba. Entonces, esas historias, las historias de las canciones, cuando los cancioneros, los corridos, los cantos, estaban ahí, uno quería aprenderse la letra de una canción y no podían ir a YouTube como podemos hacerlo nosotros, sino comprobaban su hojita y ahí estaban. Entonces, posada ilustra todo, posada ilustra todo lo que el otro día les decía tú dame un tema y te doy una estampa de posada, tú dame el tema que tú quieras, el tema de historia, el tema de leyenda, el tema de cuento, el tema de nota roja, el tema de lo que quieras. Porque entonces, lamentablemente, durante muchos años se dejó al garete todo y seguimos sin saber, por ejemplo, cuántas horas ha hecho. Hay gente que dice 20 mil, hay gente que dice 10 mil, hay gente que dice 5 mil. Yo realmente todavía no me atrevo a dar una cifra, lo que sí hace uno, el año pasado investigué de calaveras y no pasan de 200 y aunque la cifra más optimista sea 5 mil, 200 no son nada al lado de 5 mil obras que están todas estas, están presentes. Entonces, en este sentido, Posada va a ir ilustrando y además va generando copias, hay una historia maravillosa que encontré hace no mucho tiempo que era justamente esta, en un periódico jesuita, esta copia que hace de Leonardo de la última cena. Esto es, es decir, Posada, como era un freelance, le decían, a ver, ahora dibuja esto, ¿no? Ahora dibuja esto otro y él lo dibujaba, le pagaban y él hacía su dibujo. Entonces, esta, por ejemplo, este cuadro de la última cena está ahí. Lo que es decir, él vivía muy cerca del Museo de San Carlos que es un poco como San Fernando, ¿no? Aquí en, aquí en, aquí en, en la Puerta del Sol, en la escuela de pintura. Entonces, en su casa estaba junto a una iglesia que es la iglesia de Santa Inés y ahí está, por ejemplo, hay unas fotos, unos, perdón, unos grados preciosos del apóstol Santiago cuando están cortando la cabeza y es una cosa que él repite mucho. Él nació en una zona eminentemente católica, una zona eminente conservadora y entonces esto, por ejemplo, rompe con uno de los mitos que se hacían de la Revolución Mexicana poniéndolo como un personaje radical, como un personaje que ha sido un anarquista. Unos cuadros más famosos de Posada es donde aparece con los hermanos Flores Magón que eran unos anarquistas pero que no tiene que ver con él. Bueno, una de las cosas maravillosas que encontré fue los grabados que hace no lo traje lamentablemente cuando el atentado aquí en la Plaza Mayor en la Calle Mayor a Alfonso XIII. No sé si sepan cuando venía el día de su boda y de hecho ahí está la cantina por ahí todavía está el bar iba pasando y unos anarquistas lanzaron una bomba bueno, ese grabado lo hace Posada o sea, rescata muchas historias. Creo que ahí sí está uno uno de los anarquistas uno de los anarquistas si aquí está catalanes ¿no? Paulino Payas que es autor del atentado contra el general Martínez Campo ¿no? es decir, él ilustraba todo lo que había que ilustrar es un gran ilustrador y muchas veces ni idea tenía de lo que estaba ilustrando simplemente toma esa foto toma esa imagen por ejemplo el propio Maximiliano el emperador las primeras ilustrador las primeras ilustraciones casi no tienen nada que ver porque no conocía al ilustrador porque no había posibilidades las fotografías estaban en entonces Posada pues es este gran personaje que nos regala una imagen de México de México de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX que nos permite entender mucha buena parte de la ilustración de los mexicanos de lo mexicano y a veces cosas del mundo o sea como esto que decía de estos de estos de estos anarquistas por ejemplo que es curioso porque en esa época era difícil tener noticias internacionales y sin embargo bueno pues ahí están que esto es un trabajo que hemos hecho durante muchos años y que y que a partir de ahí se han ido descubriendo pero prácticamente antes se hablaba solamente de las calaveras miren por ejemplo esta historia de 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 quevedo no esta esta espléndida esta esto va a dedicar a Francisco de Quevedo no lo cual es es un retrato inédito de todo esto entonces pues la obra de Posada es una obra sumamente importante que rebasa con mucho las calaveras y que a mí me gusta mucho no omitirlas de hecho el libro que publicamos hace unos años aquí con aquí aquí en en este aquí en España se llamaba así Posada Fantasías Calaveras no no están los ejemplares los ejemplares que están le habíamos puesto justamente eh 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 fantasías calaveras y vida cotidiana porque originalmente le íbamos a presentar la calcografía al lado de Goya eh Diego Rivera hablaba de que de que de que justamente Posada era tan grande como 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 Goya ¿no? y de hecho de alguna manera yo creo que hay una influencia y hay una herencia de Goya que es innegable y que está aquí presente quizá para aquí no sé si hacemos un diálogo con preguntas o con lo que algo quieran pues preguntar o así supongo que que está describiendo el combate que tuvo la pelea que tuvo que vio con el maestro Pacheco ¿no? sin duda esta es una obra de teatro que está ahí una 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 este este es una obra de teatro que están ahí que puedes ver aquí el programa que estaban la abertura la representación del del drama en cuatro actos y el verso original ¿no? que está aquí ¿no? y y vean la 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 se pierde un poquito con esto pero vean es un trabajo espléndido el que hace el que hace y estos carteles ya les digo eran carteles en el papel más barato que se pegaban con 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 grudo ¿no? en las paredes de las calles y ahí quedaba y que gracias a los impuestos se se conservaron ¿no? y ahora los podemos ver pero hace este descubrimiento no tiene más de 20 años o sea se perdieron todo todo muchas cosas el papeleo ¿no? estas etiquetas ¿no? que hoy tienen por ejemplo etiquetas tienen un gran valor hace un día se leía que una una etiqueta de un coñac francés de 1700 y tantos ahora vale una fortuna porque todo el mundo los tira a la basura uno se termina la botella y a la basura y nadie se le ocurre guardar esa etiqueta ¿no? alguien por ahí tenía una etiqueta de un coñac francés de 1700 y tanto y la etiqueta en sí valía una fortuna encontrarla porque obviamente no existe ¿no? como no existen los billetes de lotería o los envases ¿no? o sea es lo curioso las grandes obras maestras que están que quedan para para el efímero o sea la publicidad es efímera y que sin embargo cuando se logran conservar se pueden convertir en un hecho histórico maravilloso y en la gran memoria del mundo porque finalmente esto este tipo de cosas cuando cuando alguien pone para una persona el anuncio también parece que ya no existe de casi ningún lugar en México esta tradición del Pablo en ese barrio me tocaba ver de niño todavía como en las ferias del día del santo yo vivía por una calle un barrio que se llama San Francisco y ahí se hacían estos el día del 4 de octubre que es el día de San Francisco se hace una gran fiesta y se ponían tres palos y la gente donaban las tiendas ahí no eran un radio un vestido un pantalón una corbata y la gente se subía para ganar esos premios hoy ya no existe eso aquí se llama la cucaña al palo este yo recuerdo de ir con seis años a desplazarme del barrio de las letras nos fuimos a vivir a Carabanchel cuando llegamos allí lo primero que veo en la plaza donde habían comprado mis padres el piso era una cucaña en medio de la plaza y tal y arriba no había ropa era un salchichón gigante o un jamón sí, sí sí pues era un premio un premio que además no podías tener cotidianamente entonces aquí ponemos la ropa era y esto esto ya les digo aquí por ejemplo esto es interesantísimo porque cualquiera pensaría que el fonógrafo esto es de 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 1909 ¿no? es decir nos permite ver el tipo de ropa el tipo de diversiones diversiones es un fenómeno interesantísimo de 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 que esto obviamente es una clase media alta porque hay gente que piensa que el sombrero de charro o estas cosas lo usaban todos los mexicanos y no eso lo usaban los la gente de cierto nivel económico o sea decía alguien eh muy machista que se dice para maricones o sea los los mexicanos estábamos con calzón de manta que era que era que era como o sea la la gente se vestía a pobre o sea con 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 una ropa de manta no sin un sombrero de 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 paja de de o sea nada que ver con estos sombreros elegantes que en las películas del cine mexicano salían Jorge Negreto Pedro Infante con esos adornos hasta de plata no que y que ahora se vende mucho como turista muy con muchos adornos pero porque porque este es un baile ahora posada ilustrada muchas cosas eh y y a veces se repetía mucho le cambiaba algunas cosas estos bailes hay muy parecidos hay varias imágenes no de de muy parecidas a a estas a esta a este grabado porque obviamente trabajaba mucho eh ya les digo yo espero algún día poder hacer un un estado cada día más cercano al número de obra que hizo pero si pienso que unas diez mil obras hizo es 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 son son muchísimas eh en los últimos años se empezó a a a hacer una una nueva investigación y y y por ejemplo llevo llevo registradas para una investigación setenta periódicos donde participo que no es cualquier cosa uno de los periódicos más maravillosos es el periódico Argos Argos el el mito de Argos es Zeus inventa un monstruo que tiene mil ojos para que siempre esté despierto para que se vea robado a una belleza a ellos y y entonces para que siempre estuviera vigilado Argos siempre había ojos abiertos ¿no? entonces eh es una imagen maravillosa que hace posada de este monstruo y así se llama el periódico Argos ¿no? o o o periódicos eh como el zun zun de la marihuana que ese es otro fenómeno a principios del siglo XX no estaba tan satanizada la marihuana es más era era un poco como como una eh farmacéutica ¿no? o sea de repente para usos de la usos de salud ¿no? salud pública igual que la cocaína igual que la cocaína claro en Bolivia es este sin embargo en los años 40 la la propia eh después de la guerra mundial los propios gringos empiezan a satanizar todo esto y se empieza a convertir en un fenómeno de satanización de hecho la literatura mexicana está llena de historias de la marihuana ¿no? entonces eh no era no era tanto pero a partir de los años 40 se vuelve de hecho una de las películas clásicas del cine mexicano de nosotros los pobres aparece ya un marihuana que enloquece y que mata a una viejita a una señora eh de tercera edad que es discapacitada en la mata patadas entonces empieza ya a satanizarse la la marihuana ¿no? digo no digo que sea bueno o mala simplemente que hay ahí una y y posadas y una ilustración de la de la marihuana ¿no? con la situación de la cucaracha ya la cucaracha no puede caminar ¿no? porque le falta marihuana para fumar ¿no? yo quería hacer una una indicación que la figura de José Guadalupe de Posada es en México como en España hay tantas y tantas figuras en el mundo de la de la prensa gráfica es decir Daniel Urrabieta Capuz todos los que están trabajando en la en la en la prensa gráfica desde 1830 40 hasta 1900 Capuz ilustraba todos los días en el seminario pintoresco español o la ilustración española americana y tal y tienes todas las semanas había 5, 6, 7, 8 dibujos de Capuz y se hacían en silografía testa se hacían en litografía se hacían en litografía directa o con fotografía y entonces cuando haces un recopilatorio a lo mejor de 5 años las obras de Capuz o de Urrabieta o de Alonso estos señores eran artesanos pero que a lo mejor tenían 5, 6, 7, 8 mil obras claro totalmente desconocidas es decir no son no son no es un genaro pedevia mil ni son gollas y tal pero sin embargo ves el número de obras que hacen y te quedas realmente alucinado sí, sí, sí la cantidad de la compulsión de la la compulsión me llamó mucha atención de repente hace unos días estábamos aquí en Alcalá junto en un encuentro de humoristas gráficos y estábamos tomando una cerveza 5 o 6 y de repente agarraban las etiquetas y mientras estaban platicando dibujaban dibujaban y en una obra que no han estado yo habían hecho 40 obras espléndidas espléndidas estuve un tiempo trabajando con un muralista Arnold Belkin igual estábamos en una junta y él estaba dibujando mientras hablaba como que dos mentes una dibujando y otra atendiendo y estas obras además muchas no las firmaban entonces quedan cuando no sabes y el estilo era tan semejante porque eran anuncios muchos de ellos no sabes si eran o no estas yo he logrado muchas firmadas pero muchas no se han firmado muchas obras de posada y como te digo este caso de las ilustraciones al libro este de cocina francés es muy impresionante porque ese libro se editó en Francia con Charles Gouffet se llama el chef que era el pastelero de Napoleón y luego se imprime aquí en España y no sé quién hizo las ilustraciones y luego se ilustra el México en nuestras ediciones no existe los grabados no van y entonces se lo piden en la posada y aquí puse uno en el libro este donde publicamos está un conejo una liebre entonces aquí este aquí sí lo está firmado por ahí no está firmado creo que no está aquí pero el conejo si la liebre sí está firmada son dibujos técnicos algunos de ellos que son justamente para el fogón me encantan estos detalles como la el humo del fogón estás por aquí anunciando la cerveza cerveza de Monterrey con el fandango regio montano casi entre al guaracheo se está burlando del dictador de Porfirio Díaz al lado de uno de los personajes que parecían era su su sucesor Bernardo Reyes que va en la adulación el disfrazado mujer bailando el fandango sobre la cerveza de Monterrey está está hace unos años uno de los caricaturistas que estudiaron decían que era un personaje ligado al poder y yo decía bueno pues es que no no es que estuviera el que él hacía un trabajo le decían haz esto y lo hacía no hay no hay una concepción ideológica de decir bueno hago esto o lo hago o sea él hace en México Porfirio Díaz estuvo tantos años como Franco y hay cartones de a favor de Porfirio Díaz hay uno que sale del sol de México porque Porfirio Díaz implementa en México la idea del positivismo como la idea del progreso como que México está en un proceso de llegar al progreso que es un poco de alguna manera la historia del catolicismo la historia del propio marxismo del socialismo como fase superior y de igualdad o del catolicismo llegar al cielo o el positivismo era llegar entonces la calzada de reforma estaba una calzada vinculada a esto y entonces Porfirio Díaz era así como el sol que había llegado al progreso o sea siempre el poder está reivindicándose como lo máximo y lo hace pero igual hay unas cosas muy críticas como aquí no hay cosas más críticas todavía con Porfirio Díaz Agustín lo primero quería decir que te agradecemos muchísimo que realmente te dediques a investigar y a recoger todos estos documentos que son absolutamente fundamentales para conocer nuestra propia historia cuando digo nuestra propia historia digo no solo la historia mexicana sino también la historia española porque si te digo la verdad creo que a ningún español nos suena raro nada de lo que nos dices sobre México o sea tenemos realmente un pasado bastante similar y además un sentido del humor que también tiene que ver o sea uno de los temas de las calaveras es algo que yo creo que es un poco la pregunta que te quería hacer que tiene mucho que ver con el pasado azteca concretamente y en general bueno las diferentes culturas indígenas que ha habido en México pero también tiene que ver con toda la tradición española lo que pasa es que nosotros siempre nos lo hemos tomado en un sentido mucho más trágico muchas veces a mí lo que me recuerda las calaveras es también el esperpento y por otro lado ya digo esa tradición del ver de manera descarnada vamos a decir dicho de forma literal o de descarnar y mostrar mostrar la realidad de esa forma con ese humor tan tan característico por un lado mexicano pero que también tiene mucho que ver con lo que era el humor entre comillas que tenía poco pero tenía Goya y toda una tradición española te quería preguntar un poco por el tema ese de las calaveras y la tradición por un lado azteca y por otro lado la implicación que pueda tener también con la tradición española fíjate que yo lo que he descubierto o lo que yo la posición que tengo que es una posición que se contrapone a toda la posición oficial es que poco tiene que ver con la cultura prehispánica es decir hay hay un humor en la cultura prehispánica muy fuerte es decir los aztecas eran voy a decir muy castizo unos hijos de puta también porque llegaban es un pueblo que llegó al final de los pueblos mesoamericanos y llegaban a conquistar y a burlarse de todo el mundo hay un humor es decir hay una anécdota que cuentan que le dicen que se vayan a ubicar a cierto lugar pero que pero dice pero es que ahí existen los fulanos los acolhuas pues cuando los acabes me lo demuestras y te quedas con ese espacio y entonces van y los conquistan y llegan con 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 el emperador de Texcoco que era el Valle de México y les dice ya los derrotamos y como lo demuestras y llegan con un costal y lo vacían y son las orejas de los conquistados ¿no? o ponerles nombres es decir cuando cuando la conquista española en realidad en realidad no es la conquista española es la conquista de los pueblos circunvecinos a los aztecas quienes conquistan a los aztecas fuera liberación de México de los aztecas yo les decía a mis alumnos digo háganme cuenta que en este momento llegan seres extraterrestres y nos dicen ¿quiénes son los más pueblos? Estados Unidos bueno vamos a acabarlos entonces todos los pueblos se unen a acabar Estados Unidos cuando llega cuando llega la conquista española no son los 400 mil soldados que llegaban coronel Cortés son todos los pueblos circunvecinos que dicen estos nos estaban explotando vamos a joderlos ¿no? ese es por un lado por lo que los pueblos aztecas inventan su historia hay una reelaboración de la historia cuando llega la conquista evangélica ¿no? que llega la Iglesia Católica México empieza Posada vive en una ciudad eminentemente católica que es Aguascalientes y luego se va a vivir la ciudad de León ciudades muy conservadoras ciudades muy llenas de iglesias y entonces ¿qué es lo que está transmitiendo? es esa hay una hoy hablábamos de una de las novelas La portentosa vida de la muerte o sea el título es maravilloso como la vida de la muerte es una narración de cómo vive la muerte o sea cómo la vida cómo la muerte se burla cómo la muerte baila cómo la gente la muerte baila es decir Posada está más cerca de las danzas macabras Posada está más cerca de de esto y al lado de Sumas que 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 y la asimilación cultural empieza a a seguir y cuando Posada esas calaveras empiezan a hacer estas burlas que son pequeños versos que se convierten en una burla al poder que que no es tanto con Posada sino que después se convierte en una burla al poder y entonces resulta que cuando viene la revolución mexicana que es un gran movimiento se empieza una una revolución cultural y se empieza a inventar o sea la historia es un invento todas las historias son un invento que se van utilizando los historiadores inventamos todo o sea eso eso hay una hay una invención basada en hechos reales no en la nada o sea hay una interpretación de la historia que es una interpretación que se está dando que evidentemente tú pones un hecho histórico y pones un historiador católico y te va a decir una cosa pones un historiador todavía puede haber marxista y te va a dar una historia pones una historia y te van a dar sobre el mismo tema te van a dar cuatro versiones entonces ¿cuál es la historia verdadera? Machado lo decía muy claro dice la verdad tu verdad no hay que buscar la verdad o sea la verdad no existe una verdad no existe una posición sobre un hecho histórico sobre una realidad hay una interpretación diferente y en el caso en el caso de México se hace una invención esta esta historia muy tágica de mi país de de ver de vernos como jodidos siempre de vernos como derrotados como hay un libro muy importante que se llama La visión de los vencidos esta visión yo le traigo una anécdota muy corta cuando tuve una novia catalana fue la primera vez que me di cuenta de eso cuando me dijo es que yo te hice caso porque eras el primer mexicano que no decía mande o sea son muy desde niños nos dicen cuando yo te digo algo tú dices mande usted mande usted y que parece nada pero en realidad es una frase de sumisión y entonces en ese sentido esta invención de las calaveras esta invención de la derrota pueden buscar en la red hace poco escribía una historia de como se ha visto la historia mexicana como una historia de derrota como una historia siempre derrotados siempre derrotista siempre sin ver ninguna posibilidad y de salir de su desarrollo porque hay esta visión de nos chingaron la palabra en México chingar es una palabra que tiene muchas connotaciones hay alguien que inventaba decía que hace un chingo de años hace muchos años los mexicanos éramos muy chingones maravillosos pero llegaron Coctemo que era el gran chingón pero llegaron un chingo de españoles y nos chingaron y desde entonces nos llevó la chingada es una es una la palabra se va interpretando pero ese es un poco un resumen de nuestra historia y en ese sentido para regresar a las calaveras y no perderme porque es eso las calaveras también de repente nunca se ha reconocido esta esta herencia que parece que la manera que reconozcamos y también en España lo hacen por cierto que aquí de repente eran los árabes como si España no tuviera nada árabe los romanos como si no hubiese esta herencia romana como los fenicios o sea como algo ajeno en México tampoco de repente queremos negar esta cultura este mosaico de culturas que engrandece yo creo que la suma de culturas se engrandece a cualquier pueblo oye gracias una última cosa por mi parte esto también el tema de las calaveras a mí me ha llamado muchísimo la atención me imagino que incluso los mexicanos bastante el éxito de Coco sí 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 que además siendo una producción norteamericana y además la presencia de México en Estados Unidos es impresionante pero la presencia de Estados Unidos en México no lo es menos pero me ha llamado mucho la atención porque claro hay ahora una especie de fusión con Halloween y aquí en España también es una cosa sorprendente como se ha introducido en el mundo infantil lo de Halloween pero el éxito de Coco también y de espectro la de James Bond sí 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 claro no no la primera escena esa brutal en el día de muertos es tremenda pero la pero te quería preguntar por eso porque está resultando muy curioso la fusión por ejemplo que aquí en España se ha producido de la Navidad con la Navidad con Papá Noel nosotros éramos de los reyes magos y ahora pues la cosa es bastante dudosa y la cuestión de Halloween y el día de muertos que es una cosa bastante sorprendente y que de hecho en Coco que a mí me parece que es una gran producción por cierto sí 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 yo también creo interesantísimo interesantísimo porque en Coco además es una mezcla del cine mexicano o sea está Pedro Infante están unas figuras que uno si conoce muy bien la cultura mexicana y dice es que ahí está Pedro Infante está el tipo de camisa de rayas es una de las películas clásicas del cine mexicano que es Pepe el Toro entonces sí está es un poco lo que decía hace rato que el fenómeno cultural que estamos viviendo para la gente que estudia los fenómenos culturales es impresionante porque Coco y Spectrum son bueno tú sabes que duró dos días Mattel anunció la Barbie Katrina y duró dos días la venta se acabó eso te da cuenta del impacto de la globalización tan brutal bueno eso ya es otro análisis pero el impacto comercial que pueda tener la Katrina es bueno y de alguna manera yo también he sido beneficiario a mí hace por una me invitan a Venecia a hablar sobre posada me invitan a si me invitan claro siempre trato de decirles esto que sabes más que eso pero eso rebasa me rebasa a mí mismo tampoco tampoco puedes negar un fenómeno hace rato decía como hoy en día se junta medio millón de personas en el paseo de la reforma que es el paseo del Prado a ver este desfile que por eso decía al principio un desfile milenario que tiene tres años y es un fenómeno cultural brutal que no sé si bueno o malo es un fenómeno es un influencer es un fenómeno es un fenómeno de la globalización bueno yo estoy un poco así con lo que decía antes Manolo de que las calaveras tienen que tener alguna influencia porque en México los aztecas tenían pirámides de calaveras ¿no? con lo cual algo le ha tenido que quedar a posada de esa historia y luego otra cosa a mí las calaveras me parecen más un símbolo de victoria que de derrota porque realmente lo que representaban en la cultura azteca quedan los champánclice eran todos los sacrificados de todos los enemigos montañas lo que tenían pirámides allí de calaveras con lo cual eso es bueno no solo enemigos no hasta los héroes sabes que un amigo nuestro Toño Garci que dice que los mexicanos siempre fallan los penaltis porque el jugador de pelota al que metía el gol no se llamaba gol al que metía la pelota lo sacrificaban entonces por eso los mexicanos hallan siempre los penaltis en el fútbol porque pero no pero sabes que yo no encuentro no encuentro sin duda puede haber pero todos estos descubrimientos prehispánicos durante mucho tiempo se taparon y en la época no se sabía mucho de eso los códices de los sopancli y todo esto se conservaba en las bibliotecas nacionales y no eran públicos y encerrados mira el centro histórico del sopancli y las excavaciones arqueológicas del sopancli han sido recientísimas y afortunadamente o desafortunadamente la colonización y la cristianización de México por parte de los colonizadores y la Santa Madre Iglesia hizo que se desapareciera toda esa memoria anterior si mira el centro histórico del sopancli de México es impresionante está la catedral está el palacio nacional y durante muchos años era una calle que transitaban en 1976 hace menos de 50 años unos trabajadores de la luz abrieron y encontraron lo abrieron y hoy hoy en día ha ido creciendo como si fuera un pastel es maravilloso un día de verdad les recomiendo la ciudad de México es hermosa y esa parte del centro histórico es impresionante entonces ha ido creciendo el templo mayor pero eso no existía o sea tú ves los libros de historia de México de finales del siglo XIX no existe no existe todo esto que se ha investigado es decir los grandes autores como que le acaban de leer el premio hace poco a Matos Moctezuma del reina premio aquí del reina Sofía son tiene 40 50 años porque estaba tapada o sea había una vergüenza también de lo indígena entonces todas estas historias bueno los conquistadores destruyeron toda la cultura maya es decir en México hay dos grandes culturas como decir aquí los romanos y los griegos los griegos que eran el pensamiento los romanos que era el poder y en México también los mayas eran así como todo el pensamiento científico y se descubren el cero antes que todo el mundo y los aztecas que son los conquistadores toda la cultura maya fue destruida que es toda la zona de Yucatán de Centroamérica toda esta parte y la cultura mexicana no pero fue cubierta y todo lo demás se dispersó y sobre la ciudad de México se construyeron la gran ciudad colonial que los virreyes lo que hacen es utilizar la gran ciudad de México y taparla y taparla entera no destruyen fíjate que construyen precisamente para que la memoria de la nueva ciudad quede desaparecida quede totalmente borrada por la memoria de la nueva ciudad y entonces crean una ciudad nueva pero encima de la vieja a que no haya constancia material de cuál era la tradición azteca sí pero quedan escritos de jesuitas que lo nombran pero está debajo igual que te vas a Cusco tú te vas a Cusco y te encuentras una ciudad trazada sobre la ciudad de los de los de los de los de los de los incas entonces ¿dónde ves la ciudad de los incas? ¿dónde estaba el palacio de Atahualpa? en el convento de Santo Domingo en el convento de Santo Domingo debajo del propio convento está la estructura del palacio del rey del rey y ves las casas y ves las esquinas y ves los emblemas incas pero es una ciudad hispánica y no queda constancia de la ciudad anterior o sea se trata de una colonización ex novo que lo que hace es borrar la tradición cultural de los que existían allí y habían formado esos imperios también lo habían hecho los romanos antes es decir que esa es una tradición es una tradición generalizada como instrumento de dominación Girona Girona Tarragona por ejemplo tú te ves la catedral de Tarragona en teoría está basada en la ciudad romana porque el muro de la ciudad romana pasa por detrás de la catedral pero es que la parte trasera de la catedral de Tarragona no es romana es pre-romana y los romanos lo que hacen es aprovechar una estructura urbana existente para transformarla o sea que todos los templos que hay siempre ha habido un templo anterior el mejor elemento de cómo se domina un templo anterior sobre un templo posterior es la catedral de Siracusa tú te vas a la catedral de Siracusa en la plaza mayor de Siracusa y te encuentras que es un templo barroco según entras dentro del templo barroco te encuentras que todas las naves es columnas de Pestum era un templo dedicado a Afrodita y está redimensionado entero entonces dices la catedral de Cádiz está encima del templo de Hércules el mayor santuario a un héroe de la antigüedad al cual fue el mismísimo Julio César entonces que no hay nada inventado bueno Granada está la mezquita y a propósito de la arquitectura ¿no os parece esa obra maravillosa de posada de es la ciudad de León la que tiene dibujada la arquitectura a mí me recuerda a Eser ¿no? sí mira hay muchas es que en posada puedo hablar muchas horas de eso todo este impacto que tiene el surrealismo ¿no? o sea hay muchas imágenes surrealistas en posada hay muchas imágenes de un realismo hay muchas imágenes un tipo con mucha intuición ¿no? con una visión impresionante de trabajos que puedes encontrar lo que sea ¿no? sí hay hay un niño con un dibujo que me encanta que es un que tiene un rostro en el culo ¿no? que es un poco un poema de Quevedo ¿no? hay miles de imágenes miles de ejemplos de 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 cosas que este señor hace que a mí lo que es sorprendente es que lo hace para la basura ¿no? para lo efímero porque nada lo hace para un cuadro ¿no? es decir cuando piensas en hoy un pintor o empiezan en Picasso lo hacían para un muro para un no lo hacían para la hojita que se iba a tirar a la basura nada más o sea no 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 esto eso es lo interesante de 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 la litografía o sea toda la lo que llamo la democratización del arte que es la litografía que se empieza pues estaba hecha para eso o sea para tenerlo en casa pero en casa no tenía que estar en un marco la gente compraba su hoja la pegaba con 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 algo en la pared y ahí se quedaba y se perdía pasaban los años la mosca la llenaba de caca todo todo y se iba hasta que se perdía y nadie había sabido todo y todo el mundo veía la imagen de San Miguel Arcángel la imagen de la Virgen de Guadalupe la imagen de Jesucristo del Cristo de Jojutla del Cristo de Morelos del Cristo de Guadalajara de la Virgen de Zacatecas y era esto entonces fíjate esto esto es una polémica interesante esto que decías de los aztecas porque siento que hay por un lado una una historia de mítica de ellos pero durante mucho esto aplastada y no se estudia ¿no? es un poco como el mito o sea que los grandes fuimos maravillosos y llegaron estos del otro continente y nos aplastaron y ya no somos maravillosos pero fuimos y dices bueno ¿por qué fuimos maravillosos? o sea sin duda pero ¿por qué fuimos maravillosos? y ¿por qué dejamos de ser maravillosos? y dices espérame yo recuerdo hace unos años me invitaron a una mesa redonda en en Yucatán que es la zona maya entonces estaba un maya estaba un hijo del exilio español un estaba un un azteca un hijo de y estaba yo y este señor de los aztecas dijo es que tenemos que hacer obligatoria el conocimiento la historia del náhuatl en todo México y le dije vaya perdón Nico pero vaya osadía que tiene usted decir esto en tierras mayas porque sabe que si nos podemos entender los cuatro es por esto que estamos hablando que es el castellano el español mexicano y esto nos permite entender a usted a los tarahumaras que están en Chihuahua a los hotziles que están en Chiapas a los mijes que están en Oaxaca a todas las culturas indígenas nos podemos entender gracias al español y esa es la cultura eso es lo que nos hace mexicanos entonces pensar en la obligatoriedad del náhuatl es de una manera autoritaria ¿no? porque ya digo o sea toda esta polémica que hay de las nacionalidades por ejemplo con Cataluña dices bueno ¿cómo te entiendes con un catalán si no es con el español? nos guste o no entonces sin duda los pueblos indígenas son maravillosos una cultura maravillosa pero tan maravillosa como es decir ¿quién puede negar la maravilla de Cervantes al lado del Nezahualcóyotl que es una cultura más local tiene una esposición maravillosa pero que solo conocemos unos cuantos mexicanos ¿no? en cambio Cervantes pues está ahí como parte de la cultura universal ni siquiera cultura española eso ya rebasa España ¿no? entonces esa es la bueno y esta es una de las enseñanzas de un personaje que nos en el caso de Posada es espléndido porque justamente se ha ido convirtiendo poco a poco en un personaje universal ¿no? y de alguna manera es curioso porque en su tiempo nadie lo conocía hubo un concurso que encontré hace unos años hubo un concurso en un periódico para votar por quien era el ilustrador más famoso de México y el ilustrador más famoso tenía 500 votos y Posada tenía 2 el ilustrador más famoso de México en aquel tiempo nadie lo conoce hoy y Posada todo el mundo lo conoce paradójico ¿no? de estas historias no decir si era malo o bueno mejor el ilustrador este quedó 500 votos pero Posada hace un tiempo hice un texto sobre otro caricaturista y alguien decía es que Posada no deja de ser que este es mejor que Posada pues sí puede ser pero pasa un poco como quien discute de música y dice es que Mozart es mejor que Beethoven dices bueno pues te puede gustar más pero yo no diría que Mozart es mejor que Beethoven o que Bach cada uno tiene su su grandeza y te puede gustar más uno que otro pero no puedes decir que alguien es mejor que otro que alguien sea número uno por lo menos yo eso creo yo disfruto los tres a mi me gusta más Mozart hay un chiste de los muralistas mexicanos que dicen los tres muralistas son dos Orozco y si a alguien le gusta a Diego dice los tres muralistas son dos Diego o los tres muralistas son dos Siqueiros son los tres grandes muralistas cada quien hay gustos pero yo creo que no puedes decir en el arte no puedes decir quién es mejor que quién en el fútbol a la mejor pero también por temporadas bueno no sé si bueno yo creo que si no hay más preguntas ha sido una conferencia estupenda y hemos departido con cordialidad sobre muchos temas que nos ha ilustrado con maestría Agustín pues muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias.